Si desiste un tal durrante, no te hace perder la calma, es que no te llora el alma. Cuando quise un bandoneón, que si tenés sentimientos, los tenés adormecidos, con todos los conseguidos, parándonos por favor. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho, Chepedete, que pasó el tiempo, el violete, con hace ron, que lo mereces y las fotos, se mueve el tiempo a la milonga? No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. ¡Gracias! 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 Vamos, vamos con el saco, vamos. ¡Gracias! Vamos, vamos, porque se hace tarde y... ¡El gran y itónico, Sebastián Zoria! ¡Fuerte aplauso, por favor! Y todo a media luz, que asombro fue el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, reposco lo interior Que suavete se ofrena la media luz de amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Para, 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 está bien, está bien, está bien Maestro, cúbrame Bueno, ahora Buenas noches ¡Gracias! 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 Si es para vos... ¿Qué te pasa ahora? Mirá como metí a dar el peluche, creo que me fui 10 cuadras buscando No te puedo tener un presente, no puedo salir de un momento en el show No puedo tomar aire, nada Ni una palabra Nada Por lo visto te vas Me parece ¿A dónde vas? Loca igual que tu madre ¿Qué cosa es hermano? ¿Qué tiene la vida? Yo no la quería Cuando la encontré Hasta que una noche Me dijo resuelta Ya estoy muy cansada de todo Y se fue ¿Qué cosa es hermano? ¿Qué tiene la vida? Desde aquella noche La empecé a crear Cuántos sacrificios Hice por olvidar En cuanto falta Con mi vida perdida Que lo hubiera dicho Que por tu cariño Y de tantos tontos Como los que di He tirado la vida Por los cafetines Pa' mostrarle a todos Quedó a dormir Pero todo es bruto Y al quedarme a sola He dorado hermano En cuanto falta En cuanto falta En cuanto falta De la noche De la noche De la noche Tanto Teo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dos años senté, la tuve en mis brazos Y nunca ni en sueños, quererla pensé ¿Quién iba a decir que lo que un día la vida daría? Por verlo, otra vez lo había dicho Que por su cariño, ir a tantos tombos Como los que vi, he tirado la vida Por los cafetines, vamos tarde a todos Que están viviendo Pero todo es bruto Y al quedarme a sola Te donaba hermano Como un mujer ¡Gracias! De una vez Solo y triste por la cera Este corazón traducido Con tristeza se tapé Sintiendo lo estoy bien Oro que ya con su olvido Y le he abierto tres botellas Perdidas Como un duente que en la sombra Más la busca y más la nota Caruma, tu tierra Y la de la tierra la última curva, cerraba el ventanal y arrastra el sol, su lento carajol de sueño, no ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris, tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que he pedido, y hablame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo de olvido. Ya sé que me hago daño, yo sé que te lastimo, dolando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiene la abandonión, y busca en un licor que atorga, te acuerda que al final termine la función, corriendo de luna al corazón. ¡Aplausos! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!